Roger, rompe alguna de esas brasas de la madera de atrás y después espárcelas en un metro. Lo que hacemos es crear una buena base que calentará el fondo de la parrilla. Todo entera. Las colgamos del lado izquierdo en donde no hay tantas brasas y hay un poco menos de calor. Bien, ¿dónde colgamos las costillas al estilo Memphis? Las ponemos en línea en el asador y las vamos moviendo. Miren esta hermosa pared de carne que tenemos. Esto se ve genial, viejo. En serio. Se ve increíble. ¿Cuánto tardan en hacerse? Las salchichas tardan una hora, pero las costillas tardan casi dos. Ok, mientras controlamos eso hay que ver que haya brasas porque haremos langosta hervida. Hay que calentar la caldera. Sí, volveremos a llenar la cesta, haremos más brasas, prenderemos esto y ponemos las brasas. De acuerdo, genial. Hagamos eso, así podemos empezar a comer. Estoy acá con Edgar Pendley en Urban Grub en Nashville, Tennessee. Hay salchichas anduil que están cocidas. ¿Las costillas se están haciendo hace cuánto? Una hora. Sí, las pusimos sorgo y varias especias. Tenemos maíz, langosta, papa. ¿Por qué haremos langosta hervida? Absolutamente. ¿Qué tiene ese caldo color caramelo que huele delicioso y está burbujeando en la caldera? Empezamos con huesos de pollo asado, tomate asado, ajo ahumado, chalotas, dashi y chile. El dashi es un caldo de estilo japonés. Tiene kombu, que es una alga deshidratada curada y muy bonita, que es atún deshidratado, ¿cierto? Sí. ¿Qué hacemos para empezar la langosta hervida? Porque esto ya está y huele delicioso, amigo. Ahora sacamos las salchichas y las cortamos para usar en la langosta. ¿Estas cosas hermosas van con la langosta hervida? Absolutamente. Ponemos las papas asadas, ponemos el maíz y la langosta arriba. ¿Y qué harás con la anduil? La corto y la ponemos a lo último. Se ve bien, viejo. ¿Cuánto tarda en hacerse? Alrededor de un minuto. Hagamos esto. Hagámoslo. Cuando la langosta se pone rojo brillante, está casi lista. Las papas ya también están listas. Están absorbiendo ese caldo delicioso y el maíz debe calentarse y quedar amarillo brillante. Bien, saquemos esto de acá. Está listo. Hagámoslo. Oh, sí. Miren esto. Es una cosa hermosa, viejo. Ahora solo falta agregar el kimchi y el togarashi, ¿no? Así es. Y cortaré las costillas. De acuerdo, vamos. De acuerdo. El kimchi es repollo fermentado al estilo coreano y es muy picante. El shichimi togarashi es una mezcla de especias japonesa. A veces lleva algas, sésamo negro, chile, varias especias. Muchos sabores. Recorremos todo el mundo acá mismo, en Nashville. ¿Qué estás haciendo con las costillas? Es una locura. Les estoy poniendo una mezcla de hierbas para terminar las costillas. ¿Sí? Y después les pongo un poco de estas especias. ¿Son las mismas especias de antes? Sí, así es. Bien, viejo. Oye, se ve delicioso, pero hay que alimentar a los invitados antes de probar. Sí, es posible. Puede ser. ¿Todos listos, vengan? ¡Sí! ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que a ellos les servimos en platos pequeños. Sí, sí. Mira todo lo que nos quedó. Así es, Edgar. Prueba un poco. Ay, gracias. Probaré la salchicha anduil. Me encanta esta salchicha. Tiene el ahumado que larga la farrilla, pero lo más importante es la textura hermosa. Hay trozos grandes, trozos más pequeños. Se mantiene muy, muy bien. Se nota que es una buena salchicha. Súper sabrosa y no muy salada. Bien, hay que hacerlo así. La partes al medio. Exprimes el jugo. Es muy rica y además muy dulce. Sabe a mantequilla. Es muy cremosa. Me gusta sacarle la cola. Súper tierna. Absorbió todo el caldo. Y se le siente el jugo del kimchi, el shichimi por encima de todo. La complejidad de los sabores es casi perfecta. Muy rica. ¿Probamos las costillas? Claro, toma. Me gusta cómo las serviste, en abanico. Y tan solo le arrancaste un pedazo. Sí. Probémosla. El cerdo tiene una dulzura natural, pero se siente el sorgo por encima y le agrega otra capa nueva. Y también se sienten todas las especias. Es delicioso. Gracias por esto. Un placer. Es la nueva versión de carnes y mariscos. Sí, esta es la nueva versión. Así es. Kimchi. Kombu. Caldo de dashi. Shichimi. Sorgo. Esto es increíble. Me encanta.